En Cámara, entrevistas con diputados y diputadas para que conozcas el trabajo de tus representantes. Un proyecto presentado en la Cámara de Diputados busca crear un circuito de miradores turísticos. Su autora es la diputada Paola Calle, del Bloque del Frente de Todos. El objetivo del proyecto El Espíritu es instaurar la figura de los miradores turísticos acá en la provincia de Mendoza. Son espacios que tienen acceso libre y gratuito y que hoy están deteriorados, no tienen la cartelería necesaria e informativa y podrían ser una herramienta para que tanto el gobierno como los prestadores turísticos de Mendoza tuvieran para fortalecer la actividad turística. ¿Cómo ayudaría este proyecto a la actividad turística de Mendoza? Es una herramienta para que sea utilizada y que le aumente el valor a los circuitos, a los corredores o a las excursiones turísticas que se presenten en Mendoza. Tenemos que tener en cuenta que hoy en día dentro de toda la matriz productiva que hay en Mendoza, el turismo es una de las que más está avanzando. E inclusive otras matrices que hay productivas en Mendoza están utilizando el turismo como para fortalecerse, como el turismo minero, el turismo rural. Si el proyecto se convirtiera en ley, ¿qué mejoras se le harían a los miradores y cómo se articularía con los distintos municipios de la provincia? Una vez que instauremos la figura de los miradores turísticos, la idea es que cada departamento, en conjunto con sus municipios, las cámaras de turismo que correspondan y los prestadores y las organizaciones de cada departamento que correspondan, junto con el Ministerio de Turismo de la provincia, decidan cuáles van a ser los miradores de cada departamento que van a ser inscriptos en este programa, ¿no es cierto?, que van a ser instaurados como miradores. Y una vez que estén determinados esos miradores, la idea es ver individualmente qué necesita cada uno. No todos van a necesitar la misma seguridad, algunos que no necesitan seguridad porque ya son seguros, otros van a necesitar una barrera de contención, otros van a necesitar una cartelería. Hay miradores que, por falta de cartelería o por falta de información, por ejemplo, cuando la persona ya pasa por la ruta, se da cuenta que un kilómetro atrás le quedó un mirador y no había una cartelería como para aprovechar ese espacio. Los paisajes mendocinos están reconocidos como patrimonio cultural. Entonces, necesitamos ofrecer un lugar desde donde podamos hacer el avistaje de esos lugares y que sean seguros y que tengan una cartelería que nos informe qué estamos viendo. El proyecto se estudia en la Comisión de Turismo de la Cámara de Diputados y se va a analizar junto con responsables del Poder Ejecutivo y también con entidades turísticas de la provincia de Mendoza. Lo estamos trabajando también con la actual Ministra de Turismo, ya que anteriormente lo veníamos trabajando con la anterior, de la cual ya tenemos el informe del pedido de consulta de la Comisión y también con todas las entidades turísticas de los departamentos. Hubo un recorrido individual por todos los departamentos. Podés saber más sobre el trabajo de la Cámara de Diputados de Mendoza en Facebook como Diputados Mendoza y en Instagram y Twitter como Diputados MZA.